¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Hoy habitualmente estamos acostumbrados a ver las puertas de paso en los salones y en las cocinas lacadas, en madera, en color blanco, en laminadas, pero ¿qué te parece esta idea? ¿Por qué no utilizar también las divisiones de hierro, como hemos hecho en este caso, en hierro negro con cristales? Es una muy buena solución para hacer una gran puerta con un fijo y de esta manera dar transparencia hacia otras zonas de la casa. Siguiendo esta filosofía, podemos combinarlo con el cerramiento que te quiero explicar ahora de cómo dividir la cocina con el salón, tenerla abierta cuando lo necesitas y cuando no, la puedes cerrar. Tenemos un hueco, un paso de 3,80 metros. Es una buena medida, es un buen espacio. ¿Cómo se ha hecho esta división? Una hoja fija de 95 centímetros y una hoja fija de 95 centímetros a cada lado, utilizando una guía clean, importantísimo, oculta en la parte superior y sin ningún tipo de raíles en la parte inferior, que puedas transitar cómodamente por la estancia sin tropezar con absolutamente nada. Cuando necesitas, utilizas los tiradores y puedes cerrar la estancia. Y ahora quiero contarte algo súper interesante de los tiradores. Hemos visto muchos tipos de apertura y también muchos tipos de tiradores. Incluso hay algunos que van embutidos en el canto para no golpear en ninguna parte. Pero lo que te voy a enseñar hoy todavía no lo habíamos visto en ninguno de nuestros vídeos. Un asa por la parte que da para el salón, para agarrar, para sujetar cómodamente. Hasta aquí todo correcto. Pero ¿qué ocurre cuando estamos por la parte de dentro de la cocina y queremos cerrarla? No podemos colocar un asa exactamente igual. ¿Por qué? Porque al cerrar golpearía en el canto de esta puerta. Entonces, ¿qué hemos utilizado? Hemos utilizado esta solapa. Es una solapa diseñada también ex proceso para este tipo de puertas que con este pliegue nos permiten sujetar fácilmente sin manchar el cristal. Pero espera, porque no acaba aquí. Cuando la puerta entra, como puedes ver, desaparece completamente. Para que no golpeen contra la pared, se ha puesto un pequeño taco de goma en las esquinas, en la parte inferior. Con esto, cuando llega a la puerta, siempre amortigua. Porque puede ser que en alguna de tus visitas, cuando abra o cuando cierre, le dé tan fuerte que el freno no sea capaz de parar la puerta o que quiera llegar hasta el final. Me parece muy buena idea. Y a mayores de hacer la puerta de entrada al salón y hacer la división del salón con la cocina, que te parece también la zona de la entrada, hacer esta gran cristalera siguiendo la misma filosofía. Tiene una puerta grande, batiente, un fijo, por si en el futuro necesitas que esta apertura sea más grande, y un decorativo terminando hasta la parte del final. Con esto, ¿qué conseguimos? Comunicar estas estancias con el resto del hogar, poder transitar siempre por los pasillos y ver qué ocurre dentro de la cocina, ofrecer más luz a otras estancias y además, y aparte de todo lo técnico y lo funcional, darle un toque tan diferente a esta estancia porque, en este caso, el negro y la madera son una fórmula de éxito. Por cierto, si te está gustando todo lo que ves, quiero que sepas que tienes el vídeo completo en nuestro canal de YouTube. Espero que este vídeo te haya sido muy útil. Yo soy Daniel Colino, de Cocinas CJR. ¡Adiós!